Puedo cambiar esto porque están todas babeadas, espérate, 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 listos, listos y corre tiempo, ahí está, ahí está Magida, Magida, bien, bien, lo tiene, lo tiene, ay Dios mío, buena técnica, mucho más rápida, agarró como cuatro, bien, 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 sin estén las manos, ay, 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 Dios mío, Dios mío, que boquita, bien, bien, ay Dios mío, Cuidado, Magida, ándale Magida, otra, otra, y agarra todo el mazo de carne, te juro, oye, qué capacidad de succión, más, más, Magida, otra, otra, mira qué técnica, qué técnica, qué bonito, bien, otra, otra, mira qué estilo, bien, señor Tacher, eso, una más, una más, agarra como cuatro, llévenselas, llévenselas, pero qué es eso, están arrasando, Venga, con las dos segundos, ahí está, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, esta, señores, vale por tres, y queda todavía, vamos a contar cuántas fueron, bien, El equipo anterior fueron siete. Aquí van una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ganaron, ganaron. El mío estuvo más divertido. Se anunciaron la llegada de J-Lo al escenario, luciendo un atuendo Versace y dando rienda suelta a esta coreografía espectacular, que también incluyó...